La gente de la parte del fondo Isaac Nievas Isaac Nievas, Sidor y Lázaro Prohibición Esta es una prohibición 2018 Los nuevos nuevos Se llama Mentiras Y las chicas un grito Con la mano insustituida Somos Shockies Producciones Jorge y Anarico ¿Cómo estamos así? Primicia, 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 primicia Primicia yo Lo necesito Lo necesito para ti, mi amor Oye Y somos Shockies Producciones Hoy nuestros amigos De Grupación Leria, el aniversario Feliz aniversario Grupación Leria, el clima del fidel Los bienes amantes El chico 2018 Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba ¿Cómo dice chicas ahora? Con mentiras Ya no, ya no Ya no va a mentiras, por favor Ya no va a mentiras Ya va a mentiras No tengo por qué No tengo por qué Soportar 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 Tantos engaños No eres real Simplemente eres Una mentira Mentira de hoy Decidí Echarlo Echarlo de mi vida Y como lo canta Lo tienes a más de suerte Mentira Que me amás Es mentira 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 Son tus besos y acciones ¡Cante fuerte! Mentira Que me amás Es mentira Mentira Tu amor Es una mentira ¡Báinalo! 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 Conocerte fue lo peor que me ha consumado ¿Cómo pude ser tan ingenua Y creer en tus mentiras ¿Cómo? Esa canción Para conseguir el corazón Sin ser sonados ¡Gracias! Nos gustan de ser La reunión Vamos a todos Chicos Dices ¿Cómo dices? Cervestas arriba Las chelas Arriba Cervestas Arriba No tengo por qué escuchar de tus labios tantas mentiras No tengo por qué soportar, soportar tantos daños No es real simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amas es mentira Mentira, con tus desociaciones Mentira, que me amas es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Mentira, que me amas es mentira Mentira, que me amas es mentira Mentira, jamás es mentira Mentira, tu amor es una mentira Un, dos, tres, alza la mano, el travesito Alza la mano, el travesito Y la marcha, y la marcha, y la marcha Y la marcha, y la marcha, y la marcha ¿O te gusta tu chiquita, tu chiquita? ¿Y cómo se baila en solita? ¿Cómo se baila en solita? ¿Cómo se baila en solita? ¿Y cómo se baila en solita? Arriba la cerveza Para esta canción Master Pop, gracias Me vino, me vino, creo Esaías Mariana, ¿dónde está? ¿Dónde están los varones? Arriba la cerveza ¿Dónde están los varones? Arriba Los varones, un cilvino ¡Diesica, pidaia! ¡Feliz aniversario! ¡Adiós! ¡Feliz aniversario! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! Bueno, este día fue el día Otro punto para contar la nueva premisa 2018 Que lleva por título Mentiras El gran compositor Todíaz Apasa Ay, y ojalá Gracias.